Ordena los compuestos iónicos, loruro de sodio, yoduro de cesio y monóxido de calcio en orden creciente de energía reticular. Entonces, el más grande debe ser el monóxido de calcio, porque los iones de calcio y del óxido van a tener un producto de menos 4, mientras que el producto para las otras dos sustancias es de menos 1. Por lo tanto, el producto de cargas relativas es mucho más importante para el resultado final de la energía reticular. Eso quiere decir que, básicamente, la energía reticular del monóxido de calcio es 4 veces mayor que la energía reticular de las otras dos sustancias. Por lo tanto, el monóxido de calcio es el más grande. El problema es diferenciar cuál va a ser más grande entre el fluoruro de sodio y el yoduro de cesio, ya que el producto de cargas entre esas dos sustancias es el mismo. Eso quiere decir que este producto va a ser una constante que, justo con la constante K3, no nos sirve para hacer el análisis. Todo dependerá de la distancia entre núcleos. Vamos a asumir que la distancia entre núcleos es proporcional a la suma de radios atómicos. Por lo tanto, la pareja con radios atómicos más grande va a ser, por lo tanto, la que tenga energía reticular más pequeña, porque en la función la distancia entre núcleos es inversamente proporcional a la energía reticular. Entonces, si nos fijamos en una tabla de radios iónicos, nos daremos cuenta que el sodio y el fluor se encuentran en la parte superior de la tabla periódica, mientras que el cesio y el yodo se encuentran en la parte inferior de la tabla periódica, con radios atómicos más grandes. Por lo tanto, como el yodo y el cesio tienen radios atómicos más grandes, es de esperarse que la distancia entre núcleos sea mayor, y por lo tanto, su energía reticular va a ser más baja. Eso implica que, en su orden, va a ser fluorro de sodio y, finalmente, yoduro de cesio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos, donde encontrarán la deducción de esta ecuación modificada a la que nos dan en los libros de texto, donde sí podemos encontrar claramente que el producto a ti es el número de carga o estado de oxidación. Bien, eso fue. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.